Oye, hermana, ¿no has pensado en...? ¡Sándwiches! ¿Qué sugería decir? ¿Había pensado que...? ¡Ey, ey! ¡Talquila! Oye, es que ya... Sí, igual que ya... ¿Qué? ¿Te lo cico? ¡Estamos sin... ¿Qué? Ah, bueno. Oye, es que... Momento de vivir solas, ¿no? Yo siento que sí, ya. Hay que decirle a nuestros papás, ¿no? Sí, es muy importante la comunicación con nuestros padres. Vamos. ¡Estamos sin... ¿Padres? ¿Qué es lo importante que me tienen que decir? Ya nos queremos independizar. Pues qué bueno, pero las vamos a extrañar. Ay, ya sabía. No pueden vivir de mí. Ahí están sus maletas, ya se pueden salir de la casa. Sí, por favor. ¿Cómo? ¿Pues ir de mi casa? ¡No! ¡Gatando el ala! ¡Aguállense! ¡Aguállense! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ay! Hasta que aguacaron el ala, ¿verdad? ¿Tú también? ¿Te hice la maleta a ti también? Bueno, yo me quedé con toda tu ropa, pero... También te puse un calzón, miedo, que te dejaste. ¡Ándale! Yo me voy a quedar con la casa, soy la empresaria. ¡Uy! ¡Pero yo hice el plan! ¡No, no, no! ¡Me voy a la cara! ¡No, no, no! ¡Qué huevo! Ya me quedé sola. ¿Padres, Pattinson? Ya tenemos... Casa sola. ¡P***! ¡B***! 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 ¡B***!